Música Porque la imagen no se improvisa De repente film Música Yo soy el ranchero Devote y sombrero Macho y caballero Que gasto el dinero Dándome la vida Con mujeres lindas Y sin un autor Soy un parrombero Muy afortunado Busco en el juego Y busco en el amor Busco mis amarros Bien lindos caballos Ando en buenos carros Me gustan los gallos Y así me la gozo Viviendo la vida Sin ningún dolor Soy un mujeriego Que no tiene cura Busco en una hembra La vida es mejor Yo soy andariego Tengo mil caminos Le cueco al destino Le apuesto al amor Y en distintos nidos Dejo mi cariño Y no me detengo Soy un picaflor Yo soy andariego Tengo mil caminos Le cueco al destino Le apuesto al amor Le apuesto al amor Y en distintos nidos Dejo mi cariño Y no me detengo Soy un picaflor Yo soy el ranchero De bote y sombrero De bote y sombrero Macho y caballero Que gasto el dinero Dándome la vida Con mujeres lindas Y fino licor Soy un parombero Muy afortunado Busco en el juego Y justo en el amor Busco mis amarros Bien lindos caballos Ando en buenos carros Me gustan los gallos Y así me la gozo Viviendo la vida Sin ningún dolor Soy un mujeriego Que no tiene cura Pues con una hembra La vida es mejor Yo soy andariego Tengo mil caminos Le cueco al destino Le apuesto al amor Y en distintos nidos Dejo mi cariño Y no me detengo Soy un picaflor Yo soy andariego Tengo mil caminos Le cueco al destino Le apuesto al amor Y en distintos nidos Dejo mi cariño Y no me detengo Soy un picaflor Y no me detengo Soy un picaflor